hola hola feliz día este feliz y bendecido día que siempre sea así hoy vamos a hacer una linda libélula te animas a hacerla te gusta es fácil como todo fácil y rápido entonces si te gusta quédate aquí no olvides suscribirte y acompáñame a ver cuáles son los materiales aquí ya estamos con los materiales en este caso vamos a necesitar los colores de tu preferencia yo la libélula el cuerpo de la libélula lo voy a hacer verde sus ojitos blancos y sus alitas las voy a hacer rosado con morado tú puedes utilizar los colores que desees lo primero que debemos hacer es transferir el diseño este en nuestro foame para que aprendas a transferir de una manera fácil y rápida pues dale click al link que te aparece en pantalla para que puedas ir y ver el vídeo y créeme que no te vas a arrepentir porque es una manera fácil y rápida vamos a difuminar nuestra libélula nuestros ojitos y nuestras alitas el diseño puedes utilizar el que quieras es la misma técnica y por supuesto debes suscribirte para que bueno para que seas el primero en ver nuestros vídeos el primero en descargar el molde yo te voy a dar este varios modelitos de libélula sin embargo en internet hay infinidad lo primero que necesitamos entonces es un pincel angular tú puedes utilizar cualquiera que te lo digo yo que a veces no he tenido el pincel y me ha tocado con un hisopo con el dedo vamos a ir practicando varias técnicas pero bueno en este caso yo dije voy a utilizar el pincel angular en este caso voy a necesitar pintura verde siempre el color para difuminar el color de la pintura debe ser este más oscuro que el color del foame que vamos a utilizar humedecemos el pincel el pincel ya estoy hablando mal yo siempre utilizo esta parte de la mano para descargar yo cargo mi pincel por la punta como pueden ver aquí descargo en mi mano y eso es lo que yo voy a ir utilizando que es lo primero que hago bueno hoy manchando si el pincel se seca mucho tocó un poquito el agua humedezco el pincel recargo y sigo no tan clarito a veces lo hacemos muy clarito porque wow está muy oscuro pero él al secar este si lo hacemos muy clarito como que se pierde en el foame se tiene mucha agua voy a recargar un poquito más oscuro y voy a manchar a difuminar realmente si el pincel está seco yo mojo un poquitico está muy seco vamos a mojarlo un poquito más para que para que la pintura pueda correr si mojo mucho el pincel puedo sacar con un trapito yo porque descargo con la mano tiendo a descargar en la mano fíjense que yo en este molde hice estaba haciendo un grupo de libélulas estoy sacando en serie y estoy haciendo mamá e hija chiquitica es importante que esté si quieren próximamente vamos a hacer un banner en suami espectacular que se los digo yo que les va a encantar entonces ya difuminamos vamos a dejar secar nuestra nivel ahora vamos a ir con los ojitos en este caso fíjense yo también transferir los ojitos de mamá y los ojitos de la hija en este caso voy a utilizar pintura negra y pintura blanca como voy a difuminar si les parece que quedó muy oscuro cargamos un poquito más de blanco no tan claro porque recuerden que cuando él seca el foamy absorbe un poco de pintura entonces nos queda muy 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 claro y la idea no es que no se vea luego sin miedo porque el foamy absorbe si metemos la pata como quien dice este si lo hacemos mal pues no hay ningún inconveniente con un trapito húmedo usted lo pasa y no ha pasado nada comienza de cero esperas que se seca un poquito el foamy este para volver a hacerlo y aquí me voy a venir en sentido contrario fíjense que no hay nada del otro amor yo amo los pincel angular los tengo bueno en cualquier tamaño tengo unos mini este que provoca comérselos no usarlos entonces ya los ojitos los pusimos a secar ahora con pintura blanca fíjense que mi pincel está azul morado lo tengo que lavar mejor porque lo utilizamos no lo he lavado como es pero no es que tiene pintura azul ok aquí tengo mis alitas moradas en el que vamos a armar porque esto hay que esperar que se seque como unos 10 minutos este yo las alitas las voy a hacer rosadas pero es la misma técnica util pincel húmedo vamos a ver aquí para que ustedes lo vean mojo poquito poquito nada más tengo mucho escurro y voy a empezar a hacer tiras fíjense que el corre bien quiere decir que mi pincel está no empapado de agua húmedo descargo un poquito tengo mucho pero el corre muy bien eso quiere decir que mi pincel está húmedo si no mojo un poquito fíjense las palitas que les hice dejamos secar ahora vamos con las alitas pequeñas yo en la libélula que vamos a armar este las tengo moradas pero es la misma técnica como le vamos a hacer punticos tenemos dos formas lo vamos a hacer con la punta del pincel o lo podemos hacer con la punta de un palito chino yo tengo una herramienta que es esta les voy a ser sincera desde que la compré creo que la utilizado dos tres veces y creo que esto ya tiene como ocho años conmigo no es que sea mala es lo máximo porque tiene diferentes puntas es genial pero por la rapidez como siempre trabajo con pincel este o me ayudo con el palito chino de estos hay más pequeñitos que sirven son los de pasapalo pero yo creo que es por porque como siempre tengo un pincel a la mano es lo que utilizo pero el que quiere utilizar la herramienta también eso es genial maravilloso entonces este con color blanco mojo mi pincel y voy haciendo punticos punticos fíjense algo importantísimo que no he dicho yo no he cortado mis imágenes yo nada más transferí 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 el molde y estoy difuminando o decorando pero yo en ningún momento he recortado la figura eso es importantísimo para lo que vamos a ver a continuación entonces una vez estas son las alitas de la libélula chiquitica que es como ya dije estoy sacando en serie que es lo que hago yo este para no utilizar trapitos ni nada descargo en mi mano luego lavo y eso vuelve a quedar como si nada perfecto fíjense a la libélula que esta es la primera que hicimos le vamos a hacer un adorno aquí ya yo tengo estas listas un trabajo que estoy haciendo en serie y con un pincel muy fino muy delgado yo mojo en pintura blanca o en el color que ustedes quieran y le voy a hacer un adorno a mí me encanta me acuerdo una vez que hice un trabajo y una clienta se me olvidó colocarle el adorno a esa clienta específicamente cuando le llegó el banner me dijo carla todo está espectacular pero este hubo algo que me hubiera encantado que eso es esa decoración que tú siempre le haces y yo wow o sea que los punticos se influyen ahora con pintura negra vamos a hacerle la boquita y dejamos secar pero como aquí estamos en televisión siempre digo así este tengo ya el cuerpito listo las alitas fíjense que aún cuando se ven más oscuras aquí una vez que ellas secan se ven claritas que eso es lo que le permite ese toque a los ojitos fíjense fácil fíjense que él este yo creo que utilicé mucho negro y en el momento dice guau este le eché mucho negro pero después dije no alfa me absorbe y fíjense que se ven de lo más lindo bueno a mí me gusta así que el ojo se vea entonces no no tengan miedo a utilizar este mucho color aquí tengo las alitas las pequeñas fíjense ahora vamos a proceder a recortar para armar lo primero que yo voy a hacer es dividir una tengo una buena técnica para aprender a cortar es este dividir si en una hoja tengo 50 libélulas que ya esté difuminé y decoré debo separarlas para que me quede un buen corte entonces fíjense aquí van a ir los ojos correcto entonces yo está este pedazo yo no lo voy a cortar porque si yo lo corto donde voy a pegar los ojos entonces aquí lo que yo hago es esto para que me quede un espacio para cortar para pegar los ojos perdón y voy a recortar dejando el difuminado entre el difuminado y el foamy unicolor una chica que en el vídeo pasado me dijo carla por favor te lo pido pones rápido la parte más importante que es la del recorte por favor no lo pongas rápido porque yo quiero ver cómo mueves tú la imagen como lo utiliza como como recordas entonces vamos a decirle a mi editor de vídeo que esta parte la ponga muy 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 lenta aquí ya tengo recortada el cuerpito vamos a recortar los ojos como dije no recortamos el difuminado sino por fuera con mucho cuidado fíjense como yo voy moviendo la tijera y muevo la pieza es esencial para tener un buen corte fíjense aquí es que yo voy a pegar mis ojitos fíjense aquí importante atención aquí fíjense tengo mi molde yo no puedo cortar aquí al ras yo le voy a dejar un espacio porque aquí es donde yo le voy a echar pega para pegar mi vélula muchas veces yo veo este error bueno que comete uno todos cometemos eso nadie se sienta mal aquí porque me ha pasado también este que uno recorta al ras y después tú dices guay dónde voy a pegar entonces tienes que utilizar parte de esa ala que ya está destinada para que la figura se vea perfecta entonces tienes que dejarle el espacio para colocarle la pega que es como quien dice lo que no se va lo que no se va a ver pero que es igual de importante porque si no estoy modificando la figura eso nos pasaría si estuviéramos haciendo alguna alguna muñeca este de estas famosas eso lo vamos a hacer más adelante es como yo le dejo este vamos a mostrarlo aquí sus puntitas que ahí es donde yo voy a pegar la antenita aquí hago lo mismo le dejo un espacio y recorto tenemos dos opciones podemos hacerlas así planas yo tengo una clienta que les fascina me dicen no me la pases por la plancha a mí me encanta como te quedan así planas pero tengo otras que me dicen no pásala por la plancha porque se ven espectaculares yo en este caso no la voy a pasar por la plancha la voy a dejar así me parecen que también siempre y cuando tengan un buen diseño que se ven espectaculares quedan demasiado lindas voy a proceder a pegar fíjense que yo no pego primero esta sin calcular el espacio de la alita que viene debajo porque si yo hago esto después como pego esto así entonces primero calculamos 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 para que ninguna de las dos quede por fuera i i i i i i i i y hacemos lo mismo el culo i i i i i i i i i y listo ya tengo mi libélula que les pareció les gusta la van a hacer se entusiasman de hacerla de otros colores miren la textura como se ve aquí que parecía que iba a quedar muy 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 oscuro pero al final queda perfecto y le da un toque diferente bueno los espero en mi próximo vídeo no olvides suscribirte dale manito arriba y los patrones donde fue fácil www.trigrafi.com y los espero en mi próximo vídeo chao y chao y y